¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Fabián Díaz y en este vídeo vamos a hablar de la doctrina del confucianismo. Ya hablamos de qué es el confucianismo, su historia y su origen. Ahora nos toca su doctrina. En primer lugar, el libro de los confucianistas donde se encuentran las enseñanzas de Confucio se llama Las Analectas. Este, podríamos decir, es su libro sagrado, Las Analectas. Esta religión enseña el altruismo, es decir, ayudar a los demás, no anteponiendo nuestro propio bien. También enseña la tolerancia, el respeto mutuo, la armonía social y el cumplimiento del deber. Son cuestiones muy pero muy importantes. Se suele decir que el confucianismo, o confucionismo como lo quieran llamar, se suele decir que se le debe de considerar como un sistema ético, no como una religión, y esto debido a que apenas se hace mención de la divinidad, ya que Confucio rehusó especular sobre el más allá, sobre la divinidad. Sin embargo, sí puede tener características que nos hagan pensar en el confucianismo o confucianismo como una religión. Dentro de su doctrina vemos que abarcan las conductas privadas y las normas del buen gobierno, las conductas personales y las normas que se establecen en la sociedad. Dentro de las conductas personales, promueven el respeto de los hijos a los padres, la obediencia de las mujeres a los esposos, y aquí vemos que chocan algunas enseñanzas, como la obediencia de las mujeres a los esposos, con a veces algunas ideas que se tienen acá en Occidente. Y como habíamos dicho respecto al gobierno, también se promueve la sumisión del pueblo al gobierno, y evidentemente incita a las autoridades políticas a establecer un buen mandato, no a ser tiranos y malos gobernantes. Por lo que Confucio dejaba abierta la puerta a la rebeldía contra los gobernantes inmorales. Es decir, si no hay un buen gobierno, nos podemos manifestar. Confucio también enriqueció el significado de la categoría Ren, que sería como el sentido de lo humano, al considerar que el hombre, para alcanzar esta categoría Ren y para desarrollarla, debe preocuparse por los demás y no imponer a otros lo que no quiere que otros le impongan. Y finalmente, Confucio decía que debemos reconocer las diferencias entre las personas, y no utilizar un único criterio estándar para juzgarlas, pues consideraba que esta actitud permitiría alcanzar la total armonía y estabilidad en la sociedad. Es todo lo que veremos del Confucianismo. Hasta aquí llegaremos en este video, si te gustó dale like, suscríbete a mi canal, y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias!